la persona que comparte el auction file y digamos le hace una actualización a cualquier equipo en este caso que viene siendo el hardcore con en mi caso pues la persona que lo que lo ha hecho y que lo comparte y pues ya en versiones anteriores ya metimos la liga delante o la segunda división de españa entonces ya metimos el hardcore con ya está todo estaba muy bien antes de este actualización que le hizo al hardcore con como nuevos fichajes cambio de técnico etcétera entonces pero hay una cosa que sólo importe el bing en la persona esa a la hora de descargar el archivo pues en el equipo del hardcore con me manda todo el escudo kits eso ya no hay que meterlo si ya lo metimos una vez ya no hay que volverlo a meter por más cuantas veces le haga cualquier actualización un ejemplo el hardcore con puede ser con 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 cualquier otro equipo entonces lo importante acá es más sólo meter el bing y ya pues hay una cosa a la hora de meter el bing y por más que le digan le demos a la segunda casilla las casilla de abajo le tachemos la palomimos siempre va a pasar esto que el equipo en este caso que importemos que en este caso el hardcore con y se desordena todo otra vez como los kits y el escudo y hasta el técnico entonces tenemos que ir a evitar equipo buscar el equipo el cual se les ha ordenado se le ha desordenado todo eso entonces vamos a escudo ponemos los kits y así sucesivamente hasta acabar importante también en mencionar que cuando cuando le hacen una actualización y digamos le meten los kits de la siguiente temporada entonces borrar los primeros y los primeros kits que metimos de ese equipo por ejemplo el getafe que ahora estamos ya con él el escudo dejemos lo vamos a nuestro playstation vamos a editar con la cosa de borrar imágenes borramos los kits de la temporada que ya se acabó un ejemplo y ya importamos los kits nuevos de la nueva temporada porque más de alguno de los que comparten con son option files yo sé que alguien en mi caso que es el de alberico va a hacer eso antes de salir p18 y lo va a hacer estoy casi seguro en p13 si pasó entonces y lo más probable amigo que eso vaya a pasar entonces borrar los kits de la temporada actual 16 17 y ya cuando comience por la siguiente temporada ustedes pues lo que van a hacer es borrar los kits de esa temporada que ya pasó que ya terminó y van a introducir por los nuevos kits porque si tenemos si lo dejamos ahí los de la temporada ha pasado un ejemplo y para los nuevos que se vayan a meter no nos va a dejar espacio y no vamos a tener pues lugar para las nuevos equipos o para los equipos mismos pero ya con sus kits nuevos de la presente temporada que vaya a comenzar entonces eso amigos es importante borrar los kits primeros entonces todo eso igualmente con los técnicos que reemplacen o cambien borran al que ya corrieron o despidieron lo quitan y ahí ya importan el técnico que pues lo va a reemplazar o igualmente si está dentro del mismo pez pues igualmente se van a evitar y hay director técnico y los traspasan equipo por equipo pero si es uno que no sale en el pez pues ahí sí importan la imagen nombre etcétera y demás entonces eso amigos hay que hacer eso las cosas los kits manualmente manualmente hay que hacerlo así como ahorita con el granada espero que haya quedado vaya quedando claro poco a poco pegar imagen y demás la clave es tener pues en los 10 24 10 24 por más que el kit esté a 20 48 el kit siempre hay que meterlo introducirlo en el en el slot de 10 24 x 10 24 amigos es importante recalcar recalcar y no olvidar eso tenerlo en cuenta y pues en un caso pues ya en el vídeo anterior lo mencionamos que cuando tenga tercer kit pues les va a aparecer con el kit blanco por defecto pero ustedes lo que pueden hacer lo único es borrar y nada más este vídeo pues ya un poco viejo lo grabé pero pues ya lo tenía es importante mencionar todo esto como del vinque que se desordena el escudo los kits y todo lo demás amigos vamos a ver ahí están importando ya terminamos con el granada vamos a ver este la cosita que se nos viene a continuación también importante quedó bonito el uniforme el kit del granada y ahí está amigos este un error que ustedes esto ya lo solucionaron pero pues a más de algunos les ha de seguir pasando pero pues yo como siempre sigo con el mismo formato liga por liga y digamos de 5 en 5 o 10 en 10 pero 5 en 5 en este caso amigos pasó ese problema lo notifican si ustedes quieren es opcional lo importante acá es que digamos ya pasó el error y todo van al pez van a borrar imágenes y van a ver digamos están importando en ese momento la ley inglesa entonces van a ver los kits los últimos kits en que importaron entonces ustedes van a ver los kits que todos tienen su nombre de archivo pero más de algunos kits que eso que ustedes importaron en ese momento que pasó ese error esos kits ustedes lo van a ver pero no van a tener nombre de archivo entonces es importante esos nombres de archivo que no aparece que no tiene nada que está en blanco pero debería de tener entonces ustedes lo que van a hacer es borrar ese kit porque si lo dejan y después vuelven a importar el equipo y se vuelve a duplicar ahí y ahí empiezan ya los problemas de duplicaciones que no hay más espacio en un futuro que no hay más espacio entonces eso amigos si les pasa ese error van a ver a los imágenes de los kits y van a ver qué y qué equipos son los que tienen esos kits que no tienen nombre de archivo entonces es borrar esas imágenes y volver a comenzar y volver a importar el equipo ese para que todo esté en orden y todo esté bien porque si no tiene nombre el pez o la edad en los la cosa de editar datos del pez no lo va a reconocer y todo eso y ahí empieza el problema de duplicaciones es importante y tenerlo atento y tenerlo en cuenta otra cosa acá amigos en la composición de ligas porque en un caso pues ya ahí tengan la liga china o la liga mexicana en este caso aquí estoy yo componiendo la liga de la bundesliga estamos los equipos ficticios siempre hay que dejar los dos de último allá abajo hay equipos europeos estamos ahí cambiando todo en orden echar que 0-4 no falta el Dortmund ya está y dejar el Blue Rose y el Cardenobo los dos equipos ficticios siempre de último porque de 20 van a pasar a 18 y esos dos de último abajo van a pasar pues al resto de equipos europeos tamaño del sorteo ahí está Bundesliga cambiar los 18 los últimos dos de abajo pasaron a ser parte de los equipos de otros europeos entonces eso amigos para cuando ya cambien y todo pues no haya problema aquí otra cosa importante la versión 6.0 que aquí están miren alberico lo tengo en mi documento bien bonito bien ordenado en un folder ahí está a fe Champions League FC ahí lo ha cambiado de formato por decirlo así con un folder el equipo y entonces ustedes van a meter no van a meter todo el folder sino que van a meter van a meter se van a meter dentro del folder del equipo y ahí están los kits técnico estadios y copian todo eso dentro de la carpeta web es como ya les dije en vídeos anteriores y que dentro de la carpeta web es no puede ir otro folder nada más tiene que ir los las imágenes estadios equipo kits técnico escudo nada más no puede ir dentro de la carpeta web es no puede ir otro folder nada más las imágenes y los bin de cada equipo importante amigos yo los estadios desde el principio y no lo no los he metido solo meto tal vez los técnicos más importantes por ejemplo el Real Madrid el del Sevilla y por ahí más o menos de cada liga del Chelsea digamos del Arsenal del Liverpool de los equipos grandes de cada liga más o menos porque digamos cuando usted juegue en liga ser leyenda alguna cosa y miren ahí está eso es lo que le estamos diciendo no van a copiar todo ese folder liga china o la ley solo copian ese folder así y lo pasan dentro de la carpeta web es no van a hacer esas bajadas ya les dije van equipo por equipo le dan clickeando equipo por equipo y ahí están y los kits técnico estadio escudo y todo eso amigo entonces no van a copiar todo eso la liga china van a copiar todo tienen que ir en orden como ya les dije los bin escudo todo muy bien y no van a copiar todos los folders dentro de la liga china no no van a hacer todo esa salvajada otro ahí no van a copiar eso si en el de ese estorpo ya preguntamos anteriormente y no sirve entonces eso no van a copiar eso van a meter el ese el gamba usaki todas esas cosas no es dentro del forder le clickean se meten y copian las imágenes del equipo kit escudo técnico estadio todo eso amigos es importante tenerlo muy en cuenta los técnicos más importantes lo que les decía amigos los técnicos más importantes son los que yo tengo pues de cada liga porque usted cuando juega en una liga ser leyenda o liga master pues cuando se ven la premiación la premiación de cualquier liga digamos el técnico y sale la fotografía y así sucesivamente hay una cosa importante amigos esto no es culpa del que hace el auction file quien sea lo único malo y esas cosas del pez pero bueno lo único que cuando crean un jugador que prácticamente entró en todo auction file tiene que crear jugadores porque hay jugadores que no salen dentro del pez por ejemplo así como este equipo miren ustedes ve todo no se le ve la cara no se le ve nada amigos de ahí por lo demás el auction file al menos de este que yo tengo que es el de alber y compañía el cual pues está bien hecho bien bonito bien elegante está grandísimo y la liga china y todo está bárbaro amigos sinceramente hasta ahorita no le he metido la liga china lo voy a meter próximamente pero sólo eso les quiero mencionar amigos que pues al menos yo he ido metiendo los de cada liga he ido metiendo los técnicos más importantes de los equipos más importantes que digamos de la liga real madrid digamos así el que tengan o sea los equipos más poderosos de cada liga igualmente los de las selecciones los de las más importantes los más grandes porque digamos en un caso de ganar un mundial o algo así va a aparecer la imagen del técnico mejor técnico toda esa cosa ahí va a aparecer entonces eso pero bueno amigos nada más esto lo que les tenía hasta ahora del vídeo este de cómo editar o cómo de hacer todo esa cosa de editar datos importar y siento de otra cosa importante amigos acerca de esto que nosotros no hemos hecho ni nada del auction file ni nada sólo hemos ido copiando pero bueno con esta cosa de copiar y todo que no sé ustedes más de alguno estará de acuerdo conmigo pero sólo de copiar importar y todo es un poco cansado y tedioso y ahora pregunto cómo se debe sentir la gente que crea edita esas imágenes para hacerla del tamaño correcto y todo buscar información crear jugadores y todo a mí quisiera imaginar ese detalle pero al menos nosotros que estamos importando copiando sólo copiando del auction file y introduciéndolo ahí a nuestro pez entonces a mí al menos se me ha hecho tedioso dos horas tres horas importando importando sin jugar y imagínense toda esta gente que busca información que busca las imágenes que las edita etcétera hacer un un lío un problema un pedo grande pero bueno amigos nada más lo que lo tenía en este vídeo de esta ocasión pero que le ha gustado y nos veremos hasta la próxima